de verdad que si no lo tienes es porque no quieres con Adamo tienes la fibra más rápida del país nada a una simple llamada llama gratis al 1600 y tendrás en tu casa hasta 1000 megas y ahora y hasta verano durante los próximos 6 meses como estamos de rebajas 50% de descuento más fácil imposible llama al 1600 y te llevamos inmediatamente a Adamo a casa la fibra más rápida del país hola muy buena vesprada gracias por acompañarnos un día más al 3D Magazine a TeleSafón nos encontramos a la Avinguda República Argentina número 36 ¿por qué? porque así se encuentra el despatx de Minyana Torbo Abogados ¿por qué se va así? porque de la mano de este despatx de Advocados de Minyana Torbo recorden en la Avinguda República Argentina número 36 anem a setar una nova secció que ens du a parlar de la ràdio de Ràdio Gandí Acer perquè en breu un dia a la setmana anem a parlar d'una nova secció que és l'abogado responde sí segur que tenen vostès alguns dubtes en diferents àmbits jurídics en situacions personals laborals que s'han vist que no saben què fer i voldrien tindre a mà un advocat expert en la matèria en este despatx Minyana Torbo Abogados poden trobar experts en la matèria amb una llarga trajectòria i més que formats així és que si tenen dubtes han de seguir-nos en aquesta nova secció l'abogado responde que en breu començarà cada dues setmanes en el test de magazín de l'Oi por Oi Gandía anem a donar resposta vostès poden fer-nos arribar els seus visatges, les seues preguntes, els seus dubtes a través de correu electrònic i de telèfon que apareix en pantalla i des d'així apareixerà la resposta és fàcil, veritat, per a aquest patir de mateixes situacions que no sabem el que fer però per a això ens hem vingut a aquest despatx i per a conèixer a la seva responsable i Estema Nosaltes és la titular d'aquest despatx d'adbogats Minyana Torbo, Victoria Torbo, Victoria, moltes tardes Moltes, moltes tardes i gràcies per venir i estar aquí Bueno, nosaltres encantades, dicia jo, perquè volem presentar aquesta nova secció que en breu, cada dues setmanes, en Hoi por Oi Gandía Magazine en la sintonia de Radio Gandía Ser aquella persona que tenga alguna duda nos poden hacer llegar sus preguntas y desde aquí saldrá la respuesta vamos a conocer un poco más este despacho, Minyana Torbo, abogados que, Victoria, me comentabas que son más de 30 años ejerciendo Sí, yo acabé la carrera en 1988 lo que pasa es que estuve preparando posiciones para juicio fiscal estuve dos años y medio lo que pasa es que por fallecimiento de mis padres en ocho meses los dos pues me tuve ya que dejar la dedicación y ponerme la dedicación a las oposiciones y ponerme a ejercer en ese primer momento pues empecé como empiezan todos sin mucho apoyo y entonces empecé en el comedor de casa de mi madre de San Francisco de Borja y a raíz del colegio de abogados de ponerme a ejercer conocí al que fue luego gracias a Dios mi marido que era Alfredo Minyana Bois es un gran abogado con 35 años de profesión especialista en responsabilidad civil de compañías y era abogado de compañías tanto lo que es profesionalmente como calidad humana que es lo que vendimos desde el principio es lo que nos unió a Minyana Torbo, abogados Alfredo Minyana mi marido y Victoria Torbo que fuimos los socios fundadores del despacho empezamos con un despacho muy pequeño al lado de los juzgados hemos ido creciendo hasta tener el actual por desgracia pues mi marido me dejó bueno falleció hace nueve meses y al principio me ha costado mucho retomar pero estoy luchando por el seguimiento por la ampliación de lo que iniciamos y creamos mi marido y yo basándonos en no solo la calidad humana la transparencia y la honradez que es muy importante porque no es importante la cantidad de dinero sino la calidad humana sobre todo en temas como llevo yo derecho de familia que los sentimientos es más importante que el dinero en sí no nadie se casa para separarse divorciarse nadie se casa sea que te cases o formes una unión de hecho para que luego tengas algún tipo de problema en cuanto a guardia y custodia régimen de visitas o con tus hijos de repente estar todos los días con tus hijos a que se te prive solamente por la calidad a veces de ser varón en estos temas y se le dé siempre preferencia a la mujer por ser el hecho de la mujer entonces todos estos temas y mi marido también en cuanto a responsabilidad civil de compañías de seguros responsabilidad civil que lleva también con accidentes no solo de tráfico sino laborales por la ley de valoración de daño corporal que se aplica a ambos ámbitos pues he ido retomándome me ha dado fuerza seguí con la memoria del mismo por la fuerza que he tenido y la calidad que tiene por agradecimiento y orgullo de quien era y sobre todo porque en el entierro por ejemplo de mi marido vino el decano de todos los jueces vinieron los jueces vinieron los fiscales el decano de los fiscales funcionarios la calidad humana eso es lo que más orgulloso porque es la herencia que ha dejado entonces mi voluntad es ampliar el despacho colaborar con gente poder ayudar en otras materias y siempre desde la perspectiva de la transparencia porque creo que es muy importante a veces es igual como ir a un psicólogo queremos que nos digan lo que nosotros queremos oír yo no voy a decir lo que ese quiere oír la persona sino lo que es legalmente lo que tiene derecho y así proteger más siempre digo también que es muy importante en un primer contacto con un abogado como yo hago en otras materias cuando voy por ejemplo a un médico es probar varios abogados es probar varios médicos que te den confianza y la palabra confianza es lo más importante es el término más importante no tienes confianza sea un tema personal sea cualquier tema no te da confianza esa persona déjala pero págale lo que le debes con la cabeza bien alta no debas dinero le pagas la consulta y vete a otro abogado eso es muy importante tenemos unas cosas muy claras conceptos importantes en esta primera charla transparencia confianza y también pasión pasión por el trabajo que eso es importante y hablando de pasión en tu caso Victoria Torbo podríamos hablar de derecho de familia nos has comentado responsabilidad civil ahí tenemos temas de accidentes de tráfico desahucios problemas o dudas alrededor de contratos de arrendamiento surgen muchas situaciones que se necesita un abogado o una abogada en estos ámbitos jurídicos sí yo creo que es muy importante porque ahora nos vemos en las redes sociales divorcios pres 150 euros estás hablando de unas medidas que pueden ser definitivas y es muy importante cuando se firma un convenio porque tiene fuerza de ley entre las partes contratantes y es muy difícil luego modificarlo es que lo puedo modificar tal cuidado con lo que firmamos cuidado porque estamos estableciendo unas medidas que van a tener relación con la patria potestad que muchas veces se confunde con el término guarda y custodia compartida la patria potestad recae con el conjunto de derechos y deberes que tenemos con respecto de que la obligación que tenemos los padres con respecto a los hijos de educación formación el vestido la habitación todo eso que le tenemos que procurar por el mero hecho de ser padres y es conjunta la guarda y custodia la única función que da es tenerlos en tu compañía muchas veces cuando se establece la guarda y custodia a favor de la progenitora esta toma cualquier tipo de decisión que no puede establecer porque roza la patria potestad y tiene el principio de igualdad de la constitución tanto el hombre como la mujer creo que estos temas son muy importantes es muy importante explicar terma los temas punto a punto los términos a los que tiene derecho cada uno y por tanto ya se está por la jurisprudencia que es el conjunto de sentencias que va dictando las audiencias y el tribunal supremo y el tribunal constitucional ya está más instaurada la guarda y custodia compartida gracias a dios tenemos aquí tenemos 11 juzgados de los cuales 6 juzgados se encargan de temas civiles tenemos una preparación a nivel de carrera judicial muy importante muy jóvenes los jueces gente muy preparada el decano de aquí es fabuloso y he ganado y he perdido muchos temas que no quiero decir nada porque cualquier abogado que diga que lo gana todo no está mintiendo está mintiendo una cosa Victoria vamos porque quería hacer referencia a cuatro ámbitos en los que se trabaja en este despacho de abogados vinieron a torno abogados uno es colaboradores que están con vosotros forman parte del equipo gente por una parte o bien joven o bien y también muy formada en estos casos un agente de propiedad inmobiliaria con 33 años trabajando forma parte de este equipo y luego también hablamos de otro colaborador con en el ámbito del derecho bancario claro tema de cláusulas suelo preferentes también queréis dar confianza en esos ámbitos sí nosotros estamos procurando y se están llevando ya hace hace tiempo que es muy importante tenemos por ejemplo la colaboración ahora de una doctora en derecho laboral y derecho civil ha estado con más de 25 años de trayectoria como profesora en la universidad la formación es incalculable ha escrito más de 15 libros de derecho laboral y seguridad social y está colaborando también mi hijo que ha entrado ahora con 21 años se acabó la carrera viene muy fuerte en formación luego tiene ya el doble máster aprobado ante un tribunal con un trabajo de falsos autónomos que le pusieron un 10 entonces el orgullo es importante y porque sigue la trayectoria de su padre porque es exactamente a su padre viene muy fuerte y entonces viene le gusta mucho derecho laboral pero tiene mucha curiosidad por aprender muchas ganas de aprender ha estado en varios ha estado en Oxford en Cambridge en Estados Unidos entonces sabe ha estado en otros despachos de firmas más grandes entonces él ha cogido ese ámbito de competencia pero aquí estamos vendiendo un también tenemos una persona como tú has dicho perdona especialista en derecho bancario que es un fuera de serie y colaboramos con otros letrados de Oliva de Beniarjo que también vienen aquí que también llevan laboral y se está haciendo una colaboración es decir cuando viene un tema de laboral están al frente tres abogados aquí un abogado una doctora en derecho laboral y mi hijo entonces me refiero que no se ven desprotegidos es la colaboración lo que no ve uno ve otro y es una formación diaria también es muy importante aquí que hemos tenido la colaboración de un agente de propiedad inmobiliaria pues lo digo y se ríe que mide 1,90 y todo lo que tiene de grande tiene de gran corazón y de gran profesional muy honradez en el tema inmobiliario creo que eso es muy importante con una colaboración de una secretaria que le ayuda que es Silvia que es la que habéis visto que es sabe varios idiomas y entonces es muy importante y la calidad y la educación que tiene y el saber estar y la relación social luego muy importante mi hijo también sabe está muy preparado en el idioma en el inglés la doctora en derecho laboral también entonces aquí podemos intentar coayudar pero nos ayudamos todos dando la máxima confianza y la máxima información para que tú luego aparte de la máxima información cuando haces tú la consulta decidas me quedo no me quedo no me dan la suficiente confianza y tú elijas lo que quieras también una máxima perdona que sea insistente porque creo que es importante es el tema económico tenemos una un baremo del colegio de abogados son normas orientadoras nosotros aquí las seguimos siempre explicamos forma de pago antes de hacer cualquier actuación aunque no lo pregunten porque creo que es muy importante saber lo que nos va a costar si podemos tramitarlo forma de pago que se establece y con todo si ellos con toda la información no quieren quedarse por cualquier tema económico y eso no pasa nada pero tienen que tener toda la información aunque no la pregunten a partir de ahí decidan si se quedan aquí para poder ayudarles o prefieren colaborar con otro despacho con entera libertad bueno vemos que las cosas claves desde el principio que es como mejor salen las cosas si estamos en manos de profesionales mejor bueno victoria charlando contigo se nota esa larga trayectoria y sobre todo esa pasión y de querer transmitir esa confianza y sobre todo transparencia al cliente al posible cliente de este despacho Miñana Tormo Abogados has nombrado a tu hijo Alfredo Miñana que él está trabajando centrado en Derecho Laboral y Seguridad Social con ese fantástico trabajo Falsos Autónomos y acabas de decir que con 23 años ya tiene el doble máster que ha estado en Estados Unidos y tenemos ganas de conocerlo también para que nos explique para ver esa joya que tiene este despacho junto al resto de miembros todos bajo tu tutela pues con tu permiso vamos a conocer a Alfredo Miñana el FI de Victoria que también te vaya en este despacho hemos cambiado de espacio y seguimos en este despacho de abogados Miñana Tormo ya sabes estamos en la República Argentina de Gandía y claro teníamos ganas de conocer Alfredo Miñana hablábamos antes con su madre Victoria Tormo titular de este despacho Alfredo Miñana buenas tardes muy buenos días bueno Alfredo tu madre nos comentaba 23 años a los 21 licenciado en derecho doble máster con 23 años centrado en derecho laboral y seguridad social claro con los padres que tienes no podías acabar en otro sitio que no fuera la abogacía eso supongo que lo tenías claro desde un principio y tú encantado si yo vamos eso lo tenía lo tuve claro desde cuarto de la ESO que quería dedicarme al mundo de la abogacía y ya veía a mis padres hablando en casa sobre temas legales y demás y bueno siempre me me solicitó cierta cierta cierto interés y al final decidí por la abogacía sin lugar a dudas con 23 años ya tienes una larga trayectoria una larga experiencia estás aquí ahora en el despacho de Miñana Tormo Abogados pero tú has estado en el extranjero en varios despachos coméntanos un poco toda esa experiencia que habrá sido más que enriquecedora sí por supuesto fue todas todas cada una de ellas han sido muy enriquecedoras el primer año estuve en Port Marnock en un pueblo de bueno muy cerca de Dublín en Irlanda y estoy viviendo con una familia irlandesa durante dos o tres semanas y fue fue una experiencia muy muy buena me abrió mucho la mente y muy bien y luego estuve estuve un mes el año siguiente el verano siguiente en Oxford y al siguiente estuve en Cambridge y también fue ahí una experiencia inolvedable y el año pasado bueno antes del covid estuve en Estados Unidos trabajando durante todo el verano en un parque de atracciones y la verdad es que fue una experiencia muy muy enriquecedora ¿y por qué el derecho laboral y seguridad social? pues todo empieza a raíz de bueno de los falsos autónomos yo decidí hacer mi mi TFG mi trabajo final de grado sobre los nuevos riders los freelancer sobre Globo de Libero y todas estas compañías yo me adentré en el mundo del derecho laboral a raíz de este tema y a raíz de un profesor que tuve en la universidad que bueno nos metía en mucha mucho trabajo y me gustó mucho y lo disfruté y luego decidí posteriormente hacer el doble máster en Abogacía y Asesoría Jurídica de Empresas que dentro de Asesoría Jurídica de Empresas nos hacemos un apartado de mercantil laboral y fiscal y bueno las ramas que más me han suscitado interés pues indablemente han sido el laboral y el mercantil también me suscitó un cierto interés como como te sientes aquí en este despacho que viene de ese camino familiar supongo que mucha ilusión y sobre todo con una titular como es tu madre que nos transmite solo hablando con ella nos transmite esa confianza esa transparencia que es importante para el cliente porque se pone en manos de su abogado o abogada pero también mucha responsabilidad supongo sí mucha responsabilidad porque son temas personales que tienes que tratar con cierto carisma porque estamos hablando siempre de despidos de que por ejemplo no te pueden no te conceden cierta baja en la ciudad social entonces tienes que saber lidiar con estos temas que son muy personales y hacerlo con el mayor carisma posible y luego bueno sí que es cierto que bueno la baja que nos dejó mi padre pues yo vi una necesidad de venir al despacho para un poco suplir los cometidos que desempeñaba él en el mismo y yo decido ahí que tengo que dejarme las prácticas en Valencia y venirme a Gandía a ayudar a mi madre con todos los expedientes y procedimientos que tenía abierto mi padre y las nuevas necesidades que podían surgir una pregunta ya más personal Alfredo con tanto abogado en la familia cuando se queda uno cuando quedan hay comidas cenas familiares se acaba hablando de temas de derecho Sí, siempre se habla en temas de derechos porque al final tú enciendes la tele y todo lo que ves en las noticias todo es derecho y al final bueno es que comentamos mi padre se dedicaba a las comidas de seguro a acciones de tráfico a responsabilidad civil y siempre comentábamos y me comentaba él pues tanto el peligro de llevar motocicletas no llevar casco y demás y todos los accidentes que podían se llevaban a cabo y mi padre pues siempre estaba siempre estaba ahí asesorando a los clientes y mi madre siempre con todos los temas de familia separaciones, divorcios todos los problemas que pueden subyacer de cualquier relación matrimonial y bueno al final pues vas interiorizando todos esos conceptos jurídicos legales que vas viendo en casa y bueno yo decido por la abogacía en doblemente sí, sí Con todas esas salidas al extranjero o incluso en el ámbito estatal ¿tú crees que cualquier persona que se esté formando en la abogacía en derecho que ya acabe antes de instaurarse en un despacho fijo tiene que probar diferentes espacios por aquello de conocer formas de trabajo dinámicas de trabajo eso te da una experiencia que es fundamental y debería ser necesaria ¿no? Sí, eso es súper enriquecedor y al final el hecho de abrirte a nuevos mercados nuevos países pues siempre te abre mucho la mente y te enseña a trabajar como es el método de trabajo en mi caso yo cuando estuve en Estados Unidos y nosotros tenemos un método de trabajo que bueno trabajamos un montón bueno yo estaba en el sector bueno estaba en un en un parque de atracciones entonces bueno es diferente pero el método de trabajo pues trabajábamos mucho y bueno siempre estábamos generabas un cierto compañerismo con los compañeros de trabajo y bueno eso es muy enriquecedor conocerse a muchas gentes de todos los países y te abres mucho ganas de darlo todo ahora aquí ¿no? Eh sí realmente tengo muchas ganas de darlo todo que siga creciendo el despacho y seguir bueno el legado que dejó mi padre bueno vemos que el futuro está más que asegurado de este despacho Miñana Tormo abogados Alfredo Miñana muchísimas gracias y nosotros encantados en el grupo Radio Gandía de tener en el Radio Gandía SER en hoy por hoy Gandía Magazine esa sección el abogado responde porque creo que la respuesta por lo que estamos viendo y escuchando la respuesta vendrá de buenas manos muchas gracias muchísimas gracias a vosotros Bueno pues Víctor y Alfredo ha llegado el momento ya de poner el punto final de este magazine especial despacho Miñana Tormo abogados agradeceros que nos hayáis abierto las puertas de este despacho recordamos que estamos en la avenida República Argentina de Gandía número 36 aquí tenemos un equipo fantástico de expertos profesionales en diferentes ámbitos jurídicos y lo dicho cada dos semanas en breve arrancamos esa sección el abogado responde para dar respuestas desde aquí desde este despacho a todas las personas que nos acompañen en Radio Gandía SER lo dicho un placer y seguimos en contacto gracias muchas gracias gracias por la visita y la atención seguimos nosotros de verdad de verdad que si no lo tienes es porque no quieres con Adamo tienes la fibra más rápida del país nada a una simple llamada llama gratis al 1600 y tendrás en tu casa hasta 1000 megas y ahora y hasta verano durante los próximos 6 meses como estamos de rebajas 50% de descuento más fácil imposible llama al 1600 y te llevamos inmediatamente a Damo a casa la fibra más rápida del país